Hola les saluda Taurocero les traigo una reflexión que se llama vive en armonía contigo mismo, nada de lo que hacemos agradará a los que, no valoran la vida, la fe y la esperanza. Mas eso no debe tener importancia para ti, tu debes ser mejor cada día, nunca lograrás, complacer a todos, eres una persona única y, hay otra que haga o piense como tu. Seguramente muchas veces tratarás de hacer buenas cosas, y no lo logras, no dejes que ello te quite las ganas de seguir con, buenas intenciones, quizás algún día los seres humanos logremos, vivir en armonía y en paz con todos. Debemos pensar que si hacemos mal recibiremos lo mismo, el odio crea más odio y el amor mucho más amor, vive en armonía contigo mismo. Sé feliz y deja que el, mundo lo sea, perdona a todos y ama a los que están a, tu lado. Es lo mejor que podemos hacer cada día que pasa. Todo cuanto ahoga hagamos por los demás, algún día llegará a ser nuestro legado. Intentamos que todos y cada persona que componen, nuestro mundo sean buenas personas, ya con eso debemos, darnos por pagados. La vida ya es demasiado complicada, como para que nosotros lo hagamos peor, mejor vivamos libres y en armonía. Espero que les haya gustado, nos vemos en la próxima su amigo Taurocero.